El comediante y payaso José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, está en el ojo del huracán, pues será vinculado a proceso luego de que en el 2020 fuera acusado por su ex-manager Carla Oaxaca de presunto acoso sexual. En ese momento el hombre de 53 años no dio ninguna declaración al respecto, sin embargo el payaso ha decidido romper el silencio y mandó un mensaje a todos sus seguidores quienes se encuentran preocupados. Me gusta, sí, y quiero hacer un comentario rapidísimo, rapidísimo, oigan, sí me voy a presentar en todos los lugares donde estoy programado para las fiestas, los trabajos que hay, sí voy a estar. Tras declaraciones por parte de la denunciante, Chuponcito respondió en el programa de YouTube Chulada Nate Show, donde explicó que pasará con su carrera, además de asegurar que las acusaciones en su contra son orquestadas por personas que tienen dañada el alma.